Música Chicos, oh my god No les había vloggeado a mis amores Porque, uy, ayer llegamos Súper, súper noche Este, ya tarde, bueno no tarde Llegamos tarde al hotel Y en cuanto llegamos chicos Nos dormimos Nos dormimos un buen rato Salimos nada más a comer Rápido, pero chicos Yo no tenía ganas de nada, de nada, de nada Estaba súper, súper cansada O sea, ni me llevé la cámara, ni nada, estaba muerta Y llegamos y para las 10 De la noche Ya estábamos acostados Yo me bañé, me lavé el cabello Hoy me lo lacie, vamos a ver cómo se ve Lacio Y nos dormimos chicos, yo me dormí como a las 11 y media 12 de la noche Despertamos como a las 10 y media Bajamos a desayunar Y subimos y nos dormimos Es que andábamos bien cansados chicos Obviamente 9 horas de diferencia Así Lo Como que lo Lo descontrolan a uno un poco Pero bueno, ahorita me estoy alistando Para el evento de más tarde Este Con Jadis Con influencers de aquí de España O que viven aquí en España Y tal vez esté alistante de tiempo Para salir a caminar un poquito Y tal vez tomar una que otra foto Rubén se está bañando Él también cayó muerto Chicos, no hemos hecho nada Por eso no les he bloqueado Pero bueno, vamos a maquillarnos Y pues a ponernos guapas Y guapos Let's do this Chicos Ya estamos listos Me alisté Hoy con el cabello Lacio Nunca me lo había laciado Bueno Con las extensiones Porque sin extensiones Obviamente sí me lo ha laciado Pero me lo lacié Porque pues se me antojó Dije, bueno Vamos a ver cómo se ve No se ve tan mal La verdad Ustedes qué opinan ¿Se ve mejor ondulado O se ve mejor lacio? Yo pienso que De los dos se ve bien Pero Ondulado Se disimula Mucho más La extensión Pero pues para cambiarle Y no andar siempre Con el mismo estilo De cabello Que siempre me hago Este Estamos listos chicos Van a traer unos leggings Que compré el otro día En Nordstrom Que son como tipos Pansy Están bien cómodas Y tienen como print Así de Como de víbora Trae un topsito negro Y mi saquito Mis zapatos Negros Por ahí Vean Y Ese es mi make up Ay Está muy cerca Es que la luz de acá arriba Si agacho la cabeza Me hace ver como No se ve muy bonito El make up ahí Bueno Ahí pueden ver Más o menos Que sea el make up Ahí está Ruben Arreglado también Cansado Y sin ilusiones Y ya Vamos a ver Cómo nos va Ahorita chicos Estamos esperando Adivinen a quién A Don Cejas Que es el que siempre Se tarda Años chicos Años Creo que estaba Cambiando Algo así Son las 5 de la tarde Y A ver si nos podemos Tomar una que otra foto Y de ahí Irnos Al evento A ver cómo nos va Venimos a ver Un poquito De la ciudad Ya tarde Oh vean Hay un colchón ahí Yo creo que alguien Duerme ahí En las noches Me imagino Y aquí ¿Qué es Luis? Dijiste Es como Esto es como Una catedral Oh una catedral No estamos muy Enterados Pero Hay tierra Ando con chancla Ahorita chicos Con chancla Porque Ya tú sabes Que con tacón Se cansa uno Muy rápido Es como un tipo Jardincito Aquí Está haciendo calor Haciendo calor Vean Tiene como Muchos arbustitos Aquí Y florecitas ¿Qué será esta Statua? ¿Es una escuela O un parque? ¿Qué es esto? Es como un parque Vean aquí abajo ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 I don't know how Ruben found this place. Did you find it or did you find it or someone told you? Oh, so your friend is the one who knows everything? Are you Googling? No, they told me that. Oh, okay. I thought Ruben was Googling, but I guess not. Ah, el amigo de Ruben le dijo de este restaurante. Ay, no enfoca. Que supone que es el restaurante más antiguo del mundo. Y lo dice él, según el libro Guinness de los Records. Lo abrieron en el 1725. So that's how it looked like. Oh, y también están en Forbes. Ya lo había leído. Y también están en Forbes como el número 3 en restaurantes. Ay, ¿por qué no enfoca? El número 3 en restaurantes clásicos. Bueno, mi cámara no quiere enfocar, chicos. Why is this not? Okay, ahí está. Número 3 en la lista de restaurantes clásicos en el mundo. So, me imagino que así es como se veía antes. Why is my camera not focused? Les digo, chicos, que tienen como diferentes así como maquetitas. Tal vez de como el lugar se veía antes. Y sí, es un lugar muy antiguo. Se ve muy antiguo. Me imagino que han remodelado alguna que otra parte del restaurante para que pues pueda funcionar. Pero bueno, nosotros entramos ahorita por esta parte de aquí. Y detrás de esta cortina está la cocina. Vean, es súper lindo, súper cute. Este, y bueno, vamos a ordenar ahorita la especialidad de la casa. Que creo que es cochinillo, ¿cómo le llaman? Cochinillo asado. Creo que eso es lo que vamos a pedir. Y otras cositas. Pero bueno, está muy padre. Tienen muchos así como que premios y reconocimientos y cosas muy chulas. Ok, chicos, olvidé bloguearles las croquetas de jamón y queso porque tenía mucha hambre. Pero, hemos pedido calamar. Y esta es una salsa de, ¿cómo se llama? Ayoli. ¿Ayoli? Sí, ayoli. Ayoli. ¿Qué es? ¿Aceite de oliva? Es como aceite de oliva y eso y tiene ajo. Muchos así como ajo. O sea que, ¿la vas a probar o no? Sí, el pochado. El señor dijo que si íbamos a salir de fiesta. ¿Qué, por qué? ¿Nos puede apestar la cueva? ¿La qué? ¿La cueva? No, esa no. No, pues, la cueva de la boca. ¿La boca? Sí, explícate. Have Ruben try it. Oh, my God. ¿Huh? So, then I download the sauce. ¿Qué? 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 Just put a little right there, look. It's like Anthony Bordain, right? I mean, do everything, do everything. You can do everything. Yeah, apple. Uh, that's a lot. Oh, that's a lot. Oh, that's a lot. It's here, let's see. No more. Yeah. It's like a lot of garlic or what? Yeah, it's my first time. Esta no la probado yo, vamos a probarla. A lot of garlic? It's probably doesn't have a lot. If you drink water, it's because you don't like it. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Si le tomo agua a Rubén es porque no le gusto. Vamos a probarla. Yo la voy a probar. A ver, que la pruebe Luis y luego la pruebo yo. Y luego lo hice en el agua. Uy, rápido, rápido. Pues, espérate, pues, que no me quieres que me eche todo un canapar ahí. Same time. No, que salga las dos. Pues. Voy a. Sí. Este platonón, chicos, yo no sé dónde nos va a caber todo esto. Ya comimos calamar, croquetas de jamón y queso. Y esta es la especialidad de la casa. Pero, I don't know. Oh, my God. Gracias. All day there. Someone's gonna have to run. So, you ran for today so you can eat? You ran today so you can just, wow. Se balancea. Me? Oh, my God. Oh, wow. Look at this. Beautiful. Ahí va un poquito de salsa. Ah, ok. Muchas gracias. Oh, my God. This looks good, but it looks like it's a lot. Vamos, nos va a dar el mal del puerco después de este. Vamos a comer, chicos, a ver qué tal está. Gracias. Muchas gracias. Vean, chicos, Luis nos va a dar un tour del restaurante. Ándale, Luis. Un tour. Vean, aquí está la cocina. Les decía que salimos por aquí. Vean. La cocina. Y por aquí entramos. Uh, that looks yummy. That looks yummy. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Ay, me caigo. Miren, este. Y ese es el restaurante. Vamos saliendo. Hace rato estaba llenísimo este lugar. Llenísimo. Vean, ahí tienen el jamón. Oh, wow. Very interesting. Miren. Vean, súper, súper, súper nice. Muy lindo el restaurante, chicos. Gracias. Y salimos llenos, chicos. Salimos llenos porque comimos arroz con leche. Este, ¿qué más? Ah, vean, miren. Aquí están las maquetitas que les decía. Que tienen como tipo maquetitas. Aquí tienen maquetas de... What does it mean that this is how it looks? And then... Sí, pues es como el... Eventualmente. Bueno, o así es todo el diseño. Sí. ¿En qué parte estábamos nosotros? ¿Verdad ustedes recuerdan? Esa es la cocina. Pues, ¿dónde está la cocina? Pues, no está ahí. Este es donde se sienta la gente. Bueno, en fin. Aquí vienen las maquetitas. Estas que están aquí. Y luego acá arriba tienen otra maquetita. Así como de otra parte del restaurante. Y acá arriba tienen otra parte del restaurante. Y como les digo, vean. Aquí tienen un certificado de... El récord Guinness. De el restaurante más antiguo del mundo. Que se supone que abrió en 1725. Ahora, que realmente sea el más antiguo del mundo. No sé, pero en el libro Guinness dicen que sí. Y bueno, como les digo, tienen reconocimientos y cositas así. Y está muy padre. Está... 10 restaurantes. Ah, vean. Aquí están los... Oh, no veo. Los top 10 restaurantes clásicos calificados por Forbes. Ah... Ah, no veo. Ay... No hay nada en California. San Francisco, Boston. ¿Habieres es nada? Indianapolis, Francia, Nueva York. ¿Habieres? ¿Habieres? Miami Beach, Philadelphia, Spain, Nueva York, England. Ok, no hay México o California. Sí, San Francisco. Oh, sí, San Francisco, sí. ¿Qué se llama? Tadichie Grill. En San Francisco hay uno que se llama Tadichie Grill. ¿Tadachi o Tadichie? Tadach. Tadai. Ay, no sé ni cómo se pronuncia. Pero, bueno, chicos. Este, como les digo, restaurante, está muy bonito, muy lindo. Y la verdad que nos comimos todo. Vean, acá tienen otro, otra maquetita. Y ahí está Doncejas tomándole foto para el recuerdo. Para que le crean que vino. Ya la arruiné la historia. Vean, chicos, vamos a entrar. Ay, cabrón. Vamos entrando a este lugar que se llama. ¿Cómo se llama aquí? Mercado. Mercado San Miguel, ¿o cómo? Mercado San Miguel. Y vean, tienen un montón de cositas. Como tipo aperitivos, me imagino. Que tú compras. Y te los comes aquí. Y tienen diferentes cosas. Pero, es la primera vez que estamos acá. So, de este lado tienen como marisco. Acá veo que tienen como vinos. Por acá tienen tacos. Vean, tacos al pastor. Eso es como muy mexicano. Taco de bistec. Tienen nachos. Y son como que los compras y te los vas comiendo. Y tienen un montón de cosas en este mercado. Que se llama Mercado San Miguel. Vean, acá tienen tapas. Ok. Por acá tenemos como tipo barcito. Miren, aquí tiene la... ¿Será esta la torta de huevo? No sé. Pero bueno, todos estos son como así aperitivos, tapitas. La verdad, no conozco mucho de la gastronomía española. Entonces, no me hagan caso. Si digo algo mal, puede que lo diga mal. Pero vean. Aquí te dan mejillones en escabeche. Que viene siendo, creo que este. Bacalao. Un montón de cosas. Vean. Oh, aquí tienen las croqueterías. De queso, de jamón. De camarón. Uh, los quesos, mira. Los quesos. Qué rico, ¿no? Los quesos. Un montón de quesos, chicos, con el vino. Esa es una delicia. De queso. Acá que tienen. Como aceitunas. Es todo de aceitunas, aquí ve. Todo de aceitunas. Wow. Bueno, aquí tienen aceitunas. Por acá tienen, bueno, más cosas. Un montón de cosas, chicos, que tienen en este mercadito. Sandwich, pizza. Wraps. Oh, pero son dulces. No, no tienen que hay de todas. Picante, clásica, clásica, queso curry, queso de barbacoa. Tienen empanadas de barbacoa, picante, no tienen dulces. De huevo. A lo mejor de este lado, vamos a ver si tienen de este lado. Pollo. Tienen de guayaba con requesón. Oh, my God. Tienen de guayaba con requesón. De chocolate con pera. Manzana. Look, they have apple. Plátano. Plátano. ¿Qué más tienen por acá? Chicos, buenos días. Vean, estoy lista para nuestro meet and greet aquí en Madrid. Este es el outfit que traigo el día de hoy. Me encantó. Dice Rubén y Luis que... Looks like I'm gonna go clean toilets. Rubén. No sé por qué. That's it, look. Que parece como un uniforme. Pero a mí me gusta. Si fuera así el caso, pues vámonos a lavar baños, chicos. Este... Y bueno, es lo que traigo puesto. Vinieron a hacerme el cabello, chicos. Una chava que se llama Isa. Que conocí ayer en el evento privado con los influencers. Y vino hoy a hacerme mi cabello. Y me lo hizo muy bonito. Aquí les dejo su Instagram para que vayan y la sigan. Si viven aquí en España, pues síganla. Y si no, también. Hace muy bonito trabajo. Me encantó. Me hizo media cola. Y a pesar de que tengo extensiones, me las... Me dejó el cabello muy, muy padre. Al rato me tomaron una foto. Y pues nada, vean. Así andamos el día de hoy. Con este outfit. Andamos muy... Muy J-Lo today. Ok, chicos. Vámonos porque tenemos que hacer check out. Y de aquí nos vamos a Murcia. Ok, más tarde salimos para Murcia. Así que... Bueno, con todo, chicos. Ya me eché un poquito de cafecito. Este es el make-up que traigo el día de hoy. Falta que me haga los labios. Nos va a hacer en el carro. Pero bueno, let's come some more. Vámonos. Gracias. 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 Chicos, hemos salido del meet and greet del día de hoy. Y pues nada, quiero agradecerles a todas las personas que se tomaron su tiempo. Para ir a saludarme a mi A Ruben y hasta a Don Cejas Este, de, pues si Regalarme su tiempo Este, de comprar los productos De mi línea Me hace muy feliz Que puedo yo Conocerlos, ustedes sienten que me Conocen de toda la vida y yo poder Verlos y abrazarlos y platicar Un poquito con ustedes, pues me hace Muy, muy, muy feliz Así que pues nada, muchísimas gracias A las personas que vinieron aquí a Madrid Y bueno, más tarde Les cuento chicos que Bueno, acabamos de salir del Millen Grit, de hecho ya me quité los tacones Me puse chanclas, porque ya estaba Un poquito cansada, este Por ahí me preguntan que por qué no me pongo Como sandalia o así cuando los conozco Cuando hago los Millen Grits, pero es que Me gusta recibirlos así como ustedes Me ven en las, en las redes ¿No? A veces con tacones y toda la cuestión Y siento que ustedes Esperan verme así, entonces Bueno, ya me quité los tacones Vean, ya ando en chanclita Y este Vamos a ir a encontrar un lugar Un lugar para comer Y después ir a recoger las maletas Al hotel, porque nos espera Un viaje en tren Creo que de 3, 4 horas A Murcia Este, y si Mañana va a ser el Millen Grit en Murcia Ese Millen Grit lo van a hacer un poquito más tarde De 5 a 8 de la noche Así que pues nada Esperando que nos vaya súper bien Y emocionada de poder conocer A muchos más De ustedes Así que Andamos Yo creo que En el centro de De Madrid Yo creo Estamos en la calle De San Justo La calle de San Justo Y vean Hay un montón de restaurantitos Lugarcitos Mucha gente Es sábado Y es día festivo aquí En 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 Madrid Así que Pues nada Vamos a ver Dónde paramos Este No sé Qué dicen los chicos ¿Deberíamos ir a esa parte? ¿O qué? No, no Esto es Esto es Esto es Esto es Lo sé Eso es lo que estoy diciendo ¿Vale? 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 Si Si ¿Vale? ¿Dónde? 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 Oh Ok Bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué más hay por acá Chicos Por aquí andábamos Ayer Y andamos otra vez En busca de un lugar Para comer Así que bueno Vamos a ver Dónde terminamos Pero vean Toda la gente caminando Este Es súper cool El clima está muy agradable Y el día está muy Muy bonito también Me llevo El Perú ¿Cuándo? 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 Es mi pie ¿Cuándo? Bien chicos Me quité la chanculo ¿Cuándo? las bebidas se muestran vamos a ir vamos a ir chicos So busy It's worth the history Mira aquí nos dan un tour I mean Okay This way This way? Why don't we go see if that place where we wanted to yesterday is open No? Se durmió Oh! I'm lifting off Vean chicos, este es el restaurante donde cenamos anoche Pero aquí tienen una vista pues de día Vean chicos, de nuevo vamos a comer unas ricas croquetas de jamón ibérico con queso Una salsita de chile no me vendría mal Un chile de molcajete Is it good? Or which one's better here or the other one? Oh they're both the same The same? Vamos a ver chicos Yo voy a probar Un pedacito Vamos a ver Está bueno Pero una salsita si me Me gustaría Me gustaría Seguro Para hacer el tip 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 Ah A ver Listo Y siempre pasa que nos perdemos Bueno siempre no porque es la segunda vez que estamos en esta En este, como se llama Luis? Ah, estacion de tren Atocha Atocha o como se llama? Atocha Atocha Si en esta estacion de tren siempre andamos a las carreras y nunca sabemos donde coger el El tren, como aquí dicen coger verdad? Este, no sabemos donde agarrar el tren Pero Luis preguntó Luis preguntó y que por acá Entonces Vamos a ver si entendió Chicos Lo logramos Lo logramos Ruben, how was the experience on getting on your first train? Hectic? A little hectic Huh? A little crazy A little crazy? We almost missed it huh? Well not really but Like five We were lost No sabíamos como Encontrar el La vía De Donde iba a pasar nuestro tren Porque pues No Estamos muy acostumbrados a Como se llama? A viajar en tren Este De hecho en Los Angeles I've never been on the What is it called? The The train in LA Amtrak? Amtrak? I've never been on the Or maybe once El tren con destino Pero no van con ellos 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 Porque Ruben No se quiso sentar conmigo ¿Cómo ven? Que porque quiere la ventana Y me aventó este aquí a un lado El servicio de cafetería No quieres ir conmigo ¿Sabes que te veo mal? ¿Qué significa? Estoy mirando justo en ti ¿Sabes que te veo mal? No quieres ir conmigo No Que no habla español Y Y Y este se tiene que aguantar Mis pleitos con Ruben Y Ruben ¿Qué se aguanta? Pues nada porque no entiende Y Ruben se aguanta a andar cargando las cosas Y Ruben se aguanta a andar cargando las cosas ¿Entonces asistente pues? Asistente Asistente no Ruben Asistente no Ruben ¿Qué? Yes Yes Ok, that's what you get You get the sun in your face Bueno ahí vamos chicos I think we'll be also intact It goes fast It goes fast You start with yourself first In your face You're the star What? Say something Say something fun Tell me a joke We've been on a 4 hour train ride Yeah Y tú lo hacemos muy feo We're going to tell him about my dreams Uh huh Tell him about my dreams Uh huh I just remember Put the camera You had a dream About Something Funny massage Funny massage Something in your mouth Not like this And you were just like And you were just like No See that Chicos I was here Asi Acostado asi Durmiendo Y me quedo dormida Como por dos horas Yo creo Pero pues tuve un sueño medio raro De esos sueños que uno dice Que? No le entiendo ni porque No se ni que Para hacerles el sueño corto Porque realmente fue corto Pero muy raro Y no tiene ni pies ni cabeza el sueño Al final del sueño Como que íbamos en un tren también Y llegábamos a una pared En la pared Había una caja muy grande arriba Y esa caja Yo sabía que esa caja se iba a abrir Iba como que a estallar Lo que sea Y yo decía Me daba como miedo, no? Eh Porque iba a salir algo de ahí Y después yo decía Ah no Pero va a salir algo como Así como Tipo juguetitos de niño Y como que no me va a dar miedo Raro Les digo que el sueño está raro Y después Sentí como que se abrió la caja Y nos agarraban a los tres Así como de esa parte Y no nos podíamos mover Y como que yo les decía Rubén dijo Oh, ahora vienen los masajes chistosos Y yo ahí me quedaba como que What? Y hagan de cuenta Como si me forzaban Y me echaban como Aire en la boca Algo así Super raro Y como que era un Como si fuera una lengua muy larga Y se sentía bien raro Y como aire en la cara Así como que No podías Bien extraño Sentí que me iban a matar No sé Y después Rubén Me vio así aquí Y no me despertaba No me Yo me voy a ir ¿Por qué? Porque yo quería ver Qué tipo de gimnasia Me vio así ¿Qué? Que tipo de gimnasia Con esto ホágan a tu ¿Entonces la próxima vez Tengo que decir una palabra? Wow Mi subconsciente lo está catalogando Como que Caño en el acto No, pero se me mató Ya me mató Y tú también tachaste en tu habitación De hecho ¿De hecho? Wow Dice Luis que él se echó un pedo No es cierto chicos, eso no es cierto Miren, miren Estos hombres me atacan Cuando están los dos juntos Pero no pueden conmigo No pueden Podrán atacarme cuando están los dos juntos Pero uno a uno Los acabo en dos segundos Hemos llegado chicos Rubén, agarra las maletas Dame la chiquita That one Thank you And where's the bag? Did Luis grab it? The white one? Luis, ¿tienen la bolsa blanca? Ah Ok, vámonos chicos Ay, perdón Casi machuca el muchacho Oh, hemos llegado a Murcia chicos Yay, we're here Y mi cámara no enfoca What's up with the camera? Vamos a encontrar el baño So we can go So we can go Pee And Ruben poo Get everything Thank you Thank you Vamos Vamos La noche está fresca Feels like we're arriving to the beach or something Está como húmedo Como húmedo Está como húmedo chicos El clima Vean, aquí está el trenecito Y bueno Ahorita vamos a encontrar un baño Porque ya todos nos anda Vean Ya se va el tren Yo creo Esta creo que era la última parada Creo No sé Chicos Pues ando en Murcia Y les cuento que ya Tengo dos copas Dentro de mi sistema Pero Les cuento que una Bueno, dos De mis seguidoras Porque a mí no me gusta llamarles fans Si no, seguidoras Viven aquí en Murcia Rosa Y rosa Pero ella le dice rosita 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 Entonces les cuento que me mandaron un correo Y les muestro un poquito El esposo de Rosa Trabaja en este restaurante Aquí en Murcia Que se llama La mafia Se sienta en la mesa Y me llegó el correo Y se me hizo Algo muy bonito No recibo este tipo de correos Muy a menudo De vez en cuando Lo recibo Y pues les dije a estos chicos A estos hombres Con los que tengo que lidiar Todo el tiempo Miren, saben que No conocemos mucho Murcia Nos están invitando ¿Qué opinan? Y sentimos como que la buena vibra Y le contesté a Rosa Entonces nos pusimos de acuerdo Para venir a cenar Y quiero agradecerles Pues a Rosita Rosa Y a su esposo Rafa ¿Verdad? Sí Que es chef Es chef de aquí De la mafia Se sienta en la mesa Por una noche tan bonita Muchas gracias por invitarnos Fueron muy amables De recogernos Este Del hotel Este Veníamos cansados Pero la verdad Nos tomamos unos tragos Y creo que ahorita Nos vamos a ir por otros tragos Sí Bueno, ella ya no Ella ya no Porque ella tiene 15 años Y ella ya no puede Pero muchas gracias Este Por la invitación Y gracias por apoyar la marca Por ahí sé que ya han utilizado Algunos productos de la marca Jades Sí, mañana Y mañana los voy a ver Sí En el Blankery Pretenderé como que ¡Ahhh! 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 De... ¿Qué es el filme? ¡Oh, Godfather! ¡Oh! De The Godfather Yo no soy muy fan de la película Pero Rubén sí es fan de The Godfather Entonces Los invito a que pasen Y lo conozcan Comimos muy rico Y pues nada Muchísimas gracias Ha sido un placer Y pues estaremos en contacto Y también a su esposo Rafa Muchas gracias Comimos muy rico Que tuve que aflojar el cinturón Hola, ¿ya? ¡Ahhh! 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 Chicos, buenas tardes Digo buenas tardes porque No nos levantamos para nada temprano Luis, ¿a qué hora te levantaste? A la misma hora A la misma hora y por el mismo canal Nos levantamos como a la una De la tarde Todavía vamos a echarle un poquito de culpa Este, a que no estamos ajustados En el horario, un poquito Y otra que salimos Pero más al horario Yo salí a correr y ustedes no A correr en tus sueños, saliste a correr Vamos rumbo a Industrial Beauty Hacer el meet and greet el día de hoy Y tenía planeado un outfit con tacón Pero ya he estado en tacones tantos días Desde México acá, todos los días que ya Mis dedos están así Entonces decidí ponerme otro outfit Con unos tenis así bonitos Vean Porque no puedo chicos Me duelen los pies de verdad, me duele Y bueno, el día está muy bonito Samuel todo está cerrado ¿En domingo? Sí Ah, sí ¿Y dónde come la gente? Hombre, en los restaurantes Sí Ah, bueno Sí Dije, oh Todo está cerrado Pero sí chicos, todos los Todos los localitos están cerrados Uno que otro abierto Sí, pero poquitos Yo pensé que todo estaba cerrado Dije, ¿dónde vamos a comer? San Dios No, pero quiero que te doy una caminadita Después mañana igual más tarde En la noche Y Pues Ya falta un poquito Lo que voy a comer ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Miren! Lo voy a poner, obviamente en el estudio de maquillaje, pero que hermoso ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es nuestro cuarto, ¿cierto? Sí. Vamos al hotel este y vamos a desayunar ahorita y a ver qué hacemos, caminar, ver qué vemos, disfrutar el último día, como les digo. ¿Qué tenemos? ¿Esta será? Minus one. Zero? Zero. Bueno, el restaurante es... Oh, zero. ¿Vamos al restaurante? Bueno, ¿quieres comer? No. Oh, eso es limpio. I see... A big bowl. A big... ... does that bread? Looks like cheesehead. Okay, that doesn't sound very delicious. Show them that there's a reality show. They were filming it. Oh, yeah. That reality show against our reality show. Mine's bad. ¿Qué piensas, papá? Ok, chicos, un almuerzo ya, algo... Almuerzo es a esta hora, ¿no? Desayunos en la mañana. Sí, más o menos son las 11. Y ese que están viendo es una tortilla. Describe lo que es. Dime lo que es. Chicos, vean, hemos venido a este lugar que se llama... El búho. El búho. La búa. Oh, la búa. La búa o el búho. Anyway, nos hemos pedido una tortilla de patata rellena de chorizo. Y bueno, vamos a ver... ¿Esto es ketchup? Me imagino, ¿no? No, sí que sí. A ver... ¿Qué es? No sé qué es. A ver, vamos a cortar un pedacito. Vamos a ver. No veo, mi mano me tapa. Ahí está. A ver, Rubén, tu platito. A ver. A ver. A ver, Rubén, tu platito. A ver. A ver. Oh, I don't know if I did this right, but... There you go. A ver, ¿qué tal? Mmm, vean, se ve rico. Vamos a... A ver qué tal, chicos. Que la prueba, Rubén. El primero. You try it first. Well, cause... I don't have a plate. I can just use the coffee, I guess. You want to give me the thing? What? Oh. No, no, no. Tu cosas del café. Oh. Oh, no. Mejor que me traiga uno porque se va a volar. ¿Está bien? Sí. Sí. Ay, qué... Mira esa mesa. Oh, Dios mío. Este es un brunch. Está haciendo mucho frío. Ok, chicos. Es mi turno. Es mi turno. Vamos a probarla. A ver. Mmm. Good. Vamos a ver qué dice Luis. Vamos a ver qué dice Luis. ¿Listo? Ahí va. Tenemos que agarrar la probadita de todos los ingredientes. ¿Ya? Muy buena. Vale, Rubén. Porque Rubén ya quería comer un croissant. Ahora, échale. Qué bien. Qué bien. Bien especial. ¿Qué, Rubén, Aracoy? Bueno, porfaita. ¡Me lo y bueno tenemos nuestras entradas para el museo del prado y bueno vamos a ver no la verdad no yo no sé mucho de arte no les voy a mentir pero pues hay que conocer un poquito y curiosear so vamos a ver Ruben do you know about art? no yeah we both are the same I know art too what? I like Tupac a lot of art man que bonita I saw Tupac in Spain oh my god be careful Tupac old cloister from 16 hundreds and that's what Moneo order to get the cloister down stone by stone and after we start stone by stone over the pillars of the building he started to rebuild the cloister again and for example in some places that they missed stone they said it's okay in other places the stones were not really in good conditions here are the new stones you know for example in this half point arch the first stone on the left side this is new the original one from 1600 you know the second one the third is new the second one on the right side is new but the rest are the you know the original one you know so of three hundred three thousand three hundred is old stones of them you know stones of you know some tons only 10% were down I mean 10% were not useful the rest are okay you know and this is this is this is what I mean what's the what was this this was built for what the cloister was more made for that monastery the cloister is remember the place where the monks when they get out from the religious you know works they come to the cloister to get relaxed usually in a cloister there is a well at the middle a well well and then obviously we haven't gone through all we saw the art that there is in there because it is a lot of art that there is in there but we decided to get a guide to this guide to draw the parts and the art art and the parts the como puedes decirlo famosas o lo que se tiene que ver, que igual todo se tiene que ver porque el arte pues yo no sé mucho de arte pero me gustó y es bonito, entonces nos llevaron a las pinturas así como que más populares había una que se llamaba Las Meninas ¿cómo se llamaba? Las Meninas Las Meninas creo, de Velázquez de Velázquez, sí, que creo que no es la más famosa pero es una de las top 3, que él no dijo que era como top 3 en lo que es en el mundo la pintura y el arte y todo eso por sus técnicas y por lo que simboliza y todo eso bueno no sabemos mucho al respecto porque apenas estamos aprendiendo pero nos trajimos un libro la guía la guía del museo del Prado que venía incluida en nuestros boletitos y bueno pues ahí igual podemos leer un poquito acerca de otras pinturas y tantas cosas chicos que este museo yo creo que en un día no se termina yo creo que hay que venir varios días a diferentes secciones de los diferentes artistas porque wow, mira ahí está el camión ¿y recomiendas que alguien agarre una guía o audio books o algo? claro, sí, obviamente si eres como nosotros que no sabes absolutamente nada del arte este, es recomendable agarrar un guía el que nosotros agarramos fue por una hora pero creo que puede haber quien lo de por más horas o también las guías de audio que te vas parando en la pintura y te vas explicando lo que es y todo porque es muy difícil alguien que no sabe apreciar y entender tal vez un poco del mensaje que hay detrás de cada pintura entonces o porque es tan valiosa o porque es tan valiosa como de la monalisa aquí tienen una la monalisa femenina la monalisa femenina que la pintó un estudiante ¿no? el estudiante de este da vinci ¿qué piensas de la vista Ruben? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? vean qué bonito chicos oh, soy Hulk oh, eres Hulk también bueno, y esta es la vista chicos de acá arriba pero les muestro un poquito de cómo se ve el barcito bueno, es un rooftop y está muy chulo, muy lindo vamos a ir a tomar un drink Ruben vamos acá uy, está frío vean acá hay unas mesitas así cositas y eso pareciera que es como una alberca pero es son luces nada más y les enseño por acá cómo se ve el asunto vean qué bonito qué bonito qué bonito bueno qué bonito chicos hemos venido a un show de flamenco y les hablo así porque pues no quiero gritar aquí enfrente a la gente pero nos han traído unas tapas tenemos croquetas tortilla de patata jamón serrano queso y bueno, eso de allá no sé qué es la verdad y con una copa de vino acá sale Ruben acá hay más otras personas por acá y bueno, ahorita que estamos disfrutando el show de flamenco muy, muy padre Ruben ya va a darle duro a la tortilla de patata vean huele, huele demasiado rico vean vean, vean, vean súper cool no, la verdad, qué bonito el agua ha quedado muy bien venimos de los ángeles de los ángeles de los ángeles venimos de trabajo y fue en Corea Vida y decidimos, gracias a ella estuve hace como 2 o 3 años casi que vi en los ángeles y qué tal? muy bien qué parte del fanato esto por, playa Maribú todo esto no, Maribú y nos vemos por ahí esto es muy bonito genial bueno a ver si aprendemos lo mismo claro esto, están, están amastrados gracias hasta luego ves que aprendemos que hacer todo no, just kidding no, no